De caras amigables, patitas pachoncitas y con ganas de abrazarles, son los leones Iceman y Sandy, ejemplares recuperados del santuario Black Jaguar White Tiger en julio del año pasado. Y que llegaron al zoológico de Chapultepec para ser rehabilitados. El peso, la mala alimentación y las condiciones de abandono causaron que Iceman y Sandy tuvieran que ser intervenidos quirúrgicamente. Dos de ellos tuvieron problemas de una gastritis, porque le llamamos cuerpos extraños, tuvimos que hacer endoscopías para extraer ese cuerpo extraño. Además, Sandy sufrió la amputación de su cola. Cuatro de ellos tuvieron, que estos lo pueden observar ahí, amputación parcial de la cola. A veces se dañan la cola y si queda expuesta la vértebra puede haber una infección grave. A ocho meses de su rescate, el sol salió para los dos leones, porque lograron acoplarse. Iceman es el macho, Sandy la hembra, ya se lograron acoplar. Parte de las actividades diarias fue acoplar animales que pudiéramos hacer parejas o grupos. Y son los más populares del zoológico de Chapultepec. Se ven bastante sanos, bastante mejor, o sea, están protegidos, están en un ambiente muchísimo mejor para ellos. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.